¡Cranked! Amiga Oz, Señora S.Rambiutita Oz Estamos con la Krik 6, creo. Si es la Krik 6, para el camino de la mano. ¡Oh! Necesitamos bien bajas, ¿eh? No, no, no lo voy a quedar a hacer. ¡Ah! ¡Ay! ¿De dónde estoy? ¡Target's in sight! ¡Ah! ¡Enemy in sight! Tengo una pistola y se me está complicando, Belin. ¡Ah! Putos dentaneros. Me he cambiado de lugar. Señora, es... Estamos con John Jones, es nuestro compañero de clan. Es una partida por el clan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta partida es que estoy en el camino. ¡Enemy down! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Dos! Estaba con el Maxi también. ¡Uf! ¡Dos! 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 ¡Que me he te ganado sin lo siento! ¡Ey,étvete en la paz! ¡Target's in sight! ¡Dos! ¡Ey,étvete en la paz! ¡Nate! ¡Esta bebija, esta promedio? ¡Dos! ¡Inspינos! ¡Oh! Vamos 8, yo creo que llegamos, faltan 2 bajas, a ver. Cacho, por donde salen? 2 bajas mas tenemos que hacer. Acaaaa Me puedo matar a 2 seguidos, boludo. Acaaaa Compact con enemigos. Ya esta, ya podemos matar. Yo soy. Sexto. Tenemos un hit 6 en diamante, amiga Oz, señora es Rambutita Oz. Con esta partida nefasta, vamos a pegar el tiro de las paredes. Lo estamos logrando. O ya lo hemos logrado. Así. Uy, me atacaron, baby. Obviamente que estamos para el clan, no solo para el camino del duelo del diamante. Esta partida del clan. Y ahora vamos a activar el micro para hablar con Maxi. Vamos, vamos a activarlo. Y señor Dalpraga? Vamos, vamos. 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 Vamos.